¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se juega a Haligali de Jaim Safir. Haligali está recomendado a mayores de 6 años, de 2 a 6 jugadores y de una duración aproximada de 15 minutos. El objetivo del juego es conseguir el mayor número de cartas de frutas. Setup. Para comenzar a jugar, primero coloca el timbre en el centro de la mesa, al alcance de todos los jugadores. Después reparte todas las cartas a partes iguales entre todos los jugadores. ¿Cómo se juega? El jugador a la izquierda de quien ha repartido, comienza volteando su primera carta. Cada carta se debe colocar encima de la anterior, de manera que solo haya una visible. En el momento en el que las cartas muestren exactamente 5 frutas de un mismo tipo, el jugador más rápido en tocar el timbre se lleva las cartas y las coloca boca abajo al fondo de su montón. Cuando un jugador se queda sin cartas es eliminado de la partida, pero su montón se queda a la vista esperando que alguien se lo lleve. Si un jugador toca el timbre y las cartas no muestran 5 frutas exactamente del mismo tipo, este jugador debe pagar como penalización una carta de su montón boca abajo a cada uno del resto de jugadores. Cuando solo quedan dos jugadores, se juega hasta que uno de los dos gana los montones visibles. En este momento, cuando un jugador toca el timbre por equivocación, sin haber exactamente 5 frutas iguales en la mesa, su rival gana todas las cartas de los montones visibles y termina la partida. Los jugadores pueden decidir seguir jugando hasta que uno de ellos se quede sin cartas. En partidas a dos jugadores, se puede jugar hasta que uno gane todas las cartas. Gana al jugador con más cartas en su montón. Y hasta aquí la explicación de cómo se juega a Hali Gali de Jaim Safir. Esperamos que os haya gustado el vídeo, comentadnos qué os parece el juego y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. ¡Hasta luego!